Hay situaciones muy complejas en la vida, por ejemplo una persona violada que queda embarazada, cuando un niño viene con malformaciones o cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la madre. Son situaciones complejas, el tema es cómo lo solucionamos y se soluciona poniendo lo mejor de uno mismo, la medicina, la ley y sobre todo considerando que estamos frente a dos vidas humanas que merecen respeto. Algunos postulan que la solución es la violencia, es decir, eliminar al ser que viene enfermo, que es fruto de la violación o que pone en riesgo la vida de la madre. Otros pensamos que esa no es la solución, la solución es hacer todo lo posible por salvar ambas vidas cuando hay una en riesgo y hacerse cargo de esos niños inocentes que a un acto de violencia, como es el caso de la violación, se le agrega otro acto de violencia que es la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Yo le pido a todos los diputados y senadores de la zona del Bío Bío que sean tremendamente responsables y que se pregunten si quieren solucionar el problema a través de la violencia permitida por el Estado o a través de médicos auténticamente competentes que reconocen en la madre y el hijo a dos pacientes que merecen ser cuidados. Gracias por ver el video.